¡Teresita! ¡Manu! Tu mamita me cayó súper bien. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué te dijo de mí? No, me dijo que le caíste súper, súper, súper bien. ¡Ay, qué linda! Bueno, estoy yendo al baño. Oye, mi papito me contó lo que pasó con tu teléfono. Sí, lo... ¿Sabes? Yo te puedo aportar el mío y podemos seguir haciendo las fotos. Claro. Claro. ¡Uy! Bueno, voy, voy. Ya. ¿De qué fotos estaban hablando? De unas fotos muy sexys que me va a tomar el Manu para que yo llegue al estrellato. Yo lo mato. Yo lo mato. ¡Degraciado! No, no, por favor, a Manu, no. A Manu, no, sí, no. ¡De luchar, no! ¡No, atrasador, atrasador! ¿Qué atrasador, Teresa? No quiere nada contigo. ¿Qué ha dicho? Suéltalo, por favor, compórtense como adultos. No se pasen, pues, pelease por Teresa. Un momento. Los hombres peleándose por mí, Charo. Y si no los separamos, no te quedará ninguno. ¡Vamos! ¡Ah! Gran cosa por lo que hace pelear. Cómo se nota que hace falta chicas de las lomas, ¿ah? ¡Papito, ayúdame! Por favor, basta, basta ya, basta. Parecen animales, cada uno a su rincón. Se acabó, se acabó. No más, no más, no más fotos. ¡No! Olvídate, olvídate. ¡No me voy a olvidar! Olvídate, no, 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 olvídate las fotos. ¡Sigue un comiso de las fotos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, generos, se acabó! Se acabó mi trabajo, profesora, se acabó. Uno viene a forzarse y mira, mira. ¡No! Pero, mamá... Ay, Teresa, esto va a terminar muy mal. ¡Chacito, yo no tengo la culpa! ¡Yo hace mucho que no tengo absolutamente nada con el Tito! Tienes que hablar con él, pues, hijita. ¡Papá! Yo no voy a hablar con ese cavernícola, Charo. Yo no pienso ni dirigirle la palabra después en lo que ha pasado. ¿Sabes qué? Ya me sofoqué con todo esto. Voy a refrescarme. ¡Teresa, Teresa! ¡Teresa! Ya, no te pongas así. Me había olvidado. No me olvides así, no me juzgues. No me juzgues, Charo. No te juzgo, te cuido. Me hacía mucha gracia. Hola, mi vida. Hola, mamá, ¿qué tal? ¿Estás bien, amor? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Por qué tendría que estar mal? Me metí un duchazo porque... El sol está imposible, sí, sí, sí. ¿No saludas? Saludaría, ya te dije hola. No, pero sácate la toalla y mira quién está aquí. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Ah! Rodolfo, no te vi como estás de frente y no de perfiles difícil ubicarte. Hola, Manolo, ¿cómo te va? Bien, 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 todo bien, sin ningún dolor. Sí, sí. Sí. Uno, qué sorpresa encontrará a tu mamá. Yo quería hablar contigo con lo importante, pero ya se me olvidó. De repente, después me acuerdo. Terminamos hablando del pasado. ¿Qué te pasa, hijo? A mí no, nada. ¿Qué tienes? Algo raro. No, 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 no. Pero, por favor. ¿Qué pasa, mamá? Es lo que digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no sé, no sé qué pasa. ¿Me dejas ver tu cara? No, no, mi cara no, mi cara no. ¿Por qué no te voy a ver la cara? Porque ya la viste, mamá, un montón de veces. Por favor, déjame ver que te... Dios mío. Bueno, no, es algo muy sencillo. Me tropecé. ¿Ah, sí? Sí, me tropecé. ¿Contra el puño de quién? ¿Contra el puño de...? No, no, no. La historia es muy graciosa. Déjenme explicarles. Bueno, la cuestión es que yo estaba en la ducha, abrí el agua fría y el agua caliente y salió agua tibia. ¿Puedes explicarte mejor? Ay, qué buena, qué buena, qué buena. Entonces estaba, estaba, estaba subiendo las escaleras y de repente no me cae el agua. ¿Te caíste? No sé qué sabía. Entonces, claro, para saber si estaba, estaba consciente o no, me metí un puñete. ¡Tito Lara! A la pita y mitra, ¿te le echaste? Sí, compadre, perdóname, yo sé que es tu casa, pero yo tenía que hacerme respetar, pues. No, no sé, hermano, ya mucho pleito. Y la verdad que Manolo no te echó nada. ¿Que no me echó nada? No. ¿Cómo que no? Desde que llegó el narizón, Teresa está toda disforzada. Yo tenía que darle su merecido, pues ya me cansó, ya. Así que lo agarré y... ¡Pim, pim! ¡Pim, pim! Porque a mí se me respeta, compadre. Tito Lara es un macho al que se le respeta. ¿Eso eres Pepe, no? Sí. ¿Qué tal, Pepe? Y al que no conozco debe ser Tito. Sí. ¿Por qué le pegaste a mi hijo? Perdón, ¿quién es su hijo? Es la vieja de Manolo. Mamá, ¿qué haces? Por favor, cállate. Quiero hablar. Señora, con todo respeto, es un asunto entre su hijo y yo. Sí, sí, mamá. Tito, no seas insolente. No, mamá, por favor, vamos a la casa. Déjame. Sí, señora, hágale caso a su hijo. Por favor, no se meta. Tú vives aquí, ¿no? Sí. Para que sepas, yo también voy a vivir aquí. Y te voy a estar vigilando, Tito. Bueno, ya. Mamá, no tenías que hacer eso. Las madres somos así, no te preocupes. Vamos, vamos, señor Rodríguez. Mamá, Tito me ha pegado. Me ha pegado. No, no, no hagas eso. ¿Por qué me haces a tu vieja? ¿Por qué le haces a tu vieja? Brava la tía, compadre, ¿eh? Tremendo calzonudo. Ahora sí ya se fregó, ¿eh? Pero lo voy a sonar más justo. Oye, oye, anda, anda con tu vieja, ¿eh? La falda de la vieja, increíble. Increíble, calzonudo. ¿Dónde vamos a parar con esta vaina? Te advierto, Tito. Yo sé defenderme, así que... Así que nada, poco hombre. A ver, repite eso. Soy Manolo y te acuso con mi mamita. Mami, mami, me ha pegado. A ver, pues, ¿dónde está tu mamita ahora para defenderte, ah? Aquí está su mamita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!